Bueno, hay que tener en cuenta que el Cholo es el ancla de muchos futbolistas y del proyecto, evidentemente. El Griezmann lo ha dejado muy claro porque a él le confesó que se iba a quedar y le fragobería si tomaselas de Villadiego y se largara a otro proyecto. Parece ser que al PSG, que se ha especulado mucho, no porque parece ser que está negociando una IEMERI, que curiosamente era el candidato que manejaba la cúpula del Atlético de Madrid en el caso hipotético de que el Cholo se decidiera. Yo creo, sinceramente, que está muy bien que los futbolistas se hayan pronunciado, que el presidente ya ha sido un poquito más claro, pero yo creo que a la afición, esto es como lo de San Tomás de Cometel en la llaga, le falta un pronunciamiento por parte del Cholo para que quite ese desasosiego porque lo que está... Que son dos palabras. Sí, sí, pero es que además a todos los futbolistas, como la dirigente sobre todo, les pilló a pie cambiado y es muy significativo que a la gente que se iba de mirar, lo contamos aquel día, se iba tan triste y tan cabibaja que se encontrase con ese varapalo de su enterador pensando que no iba a continuar.